El llamado FONCA se transformó en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Aquello que era un sistema o un mecanismo administrativo o un fideicomiso, se transforma en un programa permanente y creciente de la Secretaría de Cultura. Ahí es donde acceden, desde la adolescencia hasta los más grandes creadores eméritos, a una posibilidad de un apoyo a la creación, un estímulo para seguir adelante y en libertad la posibilidad de crear. El Sistema de Apoyos a la Creación es un sistema que ahora tiene una presencia nacional, en donde los talentos de todo el país son reconocidos, en donde los jurados se ampliaron para que pudiéramos conocer aquellos talentos que no teníamos oportunidad de reconocer porque no habían sido parte de este sistema. Para el Sistema de Apoyos a la Creación, hemos hecho estos cambios que les presentamos en este programa. Muchas gracias. ¡Qué bueno que está con nosotros! Hoy tenemos al invitadazo de veras de lujo, Juan Carlos Bonet, Secretario Ejecutivo del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales. que alguna vez fue el Fonca. Exactamente. Oye, pero esto surgió, mi querido Juan Carlos, pues por ahí en las épocas de Salinas, tiene ya varias décadas esto. Este año, bueno, antes que nada, buenas noches, sobre todo a ti, maestra querida. Sí, el Fonca, el Sistema nace en el 93, está cumpliendo este año 30 años, pero el Fonca, lo que fue el Fonca, es del 89, tiene 34, ya tiene un recorrido largo. Fíjate que en algún inicio yo recuerdo cómo estaban muy separados los intelectuales, los creadores, las, los creadores. Y decían, no, esto de darle becas a unos y a otros, no, nos va a separar. Va con mal chanfle, o sea, es para separarnos. Eso sí, era polarizante. Era polarizante, pero ha sido de tal ayuda y de veras de creación, de apoyo a los creadores, que de veras se agradece, porque no hay becas así tan fáciles en todo el mundo. Sí, es muy difícil encontrar, yo todavía no lo logro, y mira que lo he estado buscando y estudiando, que otros países dan este tipo de becas, con esta cantidad de becas, con un sistema, con toda una institución muy bien fondeada, pues con presupuesto siempre. Ahora más un poco, pues, y no he encontrado en el mundo un sistema tan robusto de becas artísticas, a la creación artística. Sí, porque no son para aprender, nada más. No, no, estas como tú mencionabas hace ratito, mantienes una familia y puedes seguir haciendo lo que propusiste, ¿no? Exactamente. En el apoyo, voy a pintar, voy a escribir una obra o X. Exactamente. Eso es impactante. Es que es todo un sistema, ¿ves? Porque hay desde adolescentes creadores, que lo introdujimos nosotros a través, ahorita te lo voy a contar sobre un programa que hacemos en los estados, luego jóvenes creadores, luego el Sistema Nacional de Creadores, ¿no? Donde ya hacen un proyecto, pero ellos a la vez son tutores de los jóvenes creadores, y luego los creadores eméritos, esos que ya hicieron tanto, que ya pues nada más reciben su estímulo, pues para acabar de vivir, digamos, para acabar dignamente. Pues sí, porque normalmente no tienen, ahora sí que jubilación del Seguro Social, Exactamente. Se está desprotegido en ese renglón. Exactamente. ¿Cómo cuántas becas se daban en un inicio cuando empezó esto hace treinta y tantos años? Se dieron, en ese momento se dieron por decreto presidencial, y fueron unos cuantos elegidos, tengo entendido que fueron cien. Ah, cien becas. Cien becas, y luego se eligieron creo que cincuenta o cuarenta eméritos, esos que ya entraban, que ya habían hecho su labor por la patria, digamos, y tuvieron su emeritazgo hasta que murieron. Y ahora mismo damos todos los años doscientas becas, nada más del Sistema Nacional de Creadores. Hay muchas otras vertientes, ¿no? Es que eso es lo bonito, que han ido creciendo y creciendo. Exactamente. ¿Qué te parece que nos vas platicando de esto, que han ido creciendo? ¿Qué son adolescentes creadores hoy? A ver. Pues mira, una de las vertientes que añadimos en esta administración se llama Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico en los Estados. Es decir, hay una convocatoria en cada estado, que la hacemos en conjunto. Es decir, el estado pone una parte de la beca. Bueno, las becas las ponemos todos nosotros desde el gobierno federal, pero ellos ponen la logística y una parte del costo, digamos, de la convocatoria y nosotros a la otra mitad, mitad y mitad, ¿no? Es una convocatoria muy linda porque está hecha a medida del estado. Como nosotros no conocemos a fondo ese estado y lo que los conocemos son los gobiernos estatales, saben perfectamente cuál es la vocación de sus creadores, qué es lo que más se hace, si se hace laudería, si se hace poesía, si son cinematógrafos, si son fotógrafos, si son teatreros. Qué bonito. Ellos diseñan su convocatoria con ayuda de nosotros, pero son ellos las que diseñan, además con un comité de planeación que ellos forman, con notables de cada entidad. ¿Y es adolescentes solo los que participan? No, no, en esa convocatoria hay de todo, hay incluso méritos, pero hay la posibilidad de tener adolescentes, es decir, menores de 18 años. Qué bueno, porque antes no se podía. Claro, porque normativamente no podíamos darle una beca a un menor de edad, porque no es una beca, que es un estímulo. Es un estímulo como para trabajar, era como ponerlo a chambear. Exactamente. Eso no podía ser bien visto, a ver, calma, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa, porque ahora se ha detectado, hemos detectado hace tiempo que, bueno, en todos los pueblos, en todos los estados, todas las familias, siempre hay un joven que toca muy bonito la guitarra, o que baila muy bonito, o que escribe súper bien, o que escribe muy bien, o que dibuja fantástico, pero, pues tiene que esperarse o a irse a la escuela de profesionalización, y aquí es un pequeño estímulo para que empiece a, tutorial desde luego, a crear algo, y a partir de eso, pues son muchas carreras artísticas que han brincado a partir de ese estímulo, porque primero, les dices tú, dedícate a eso, porque te decimos cómo, porque tienen sus tutores, y además tienen como una especie de responsabilidad, porque como están recibiendo un estímulo, dicen no, entonces sí soy bueno para esto, y lo hacen. Y hasta les cree la familia. Ya les cree la familia. Ya me los apoyan, me las apoyan, y entonces dicen, claro que va por buen camino. Exactamente. Oye, eso está padrísimo, muy bien pensado. Sí, hay por ahí, un par de casos de éxito, que mira, hay un chico de Guadalajara, que es un bailarín, que ya ahorita está en el ballet de Zurich, rompiéndola, como decimos en el mundo. Exacto, exacto. Y él empezó, en este programa, en el PECDA de Jalisco, hace tres años. ¿Cómo? ¿En bailé? Sí, sí, es un primer bailarín del ballet de Zurich. ¿Cómo crees? Y él le gustaba, y entonces adoptó a uno de estos estímulos en Jalisco, del PECDA, de adolescentes creadores, y pues ahí es donde se la creyó, y después ya vino, y estuvo un rato en la Escuela Nacional de Danza, y después ya tiró para Zurich. O sea, ese es el tipo de cosas de los que estamos orgullosos, no porque hayamos sido nosotros responsables para nada, responsables son ellos, los que tienen el talento, los que bailan, que nosotros pudimos decirle, a ver, aquí hay un pequeño estímulo, atórale pues. ¿Saben lo que también es muy bello? Que haya alguien que seguramente lo acompañó, porque luego no es fácil el ingeniárselas para entregar que el papeleo necesario, que a qué página entro, de qué me están hablando, porque a veces sí es un poco compleja, ¿no? Sí, bueno. La convocatoria, el llenado de todo eso es a veces un galimatías. Sí, ahí es donde, otra cosa que quería yo contarles y contarte a ti, efectivamente, todos hemos sufrido la carpetitis, que para cualquier estímulo, cualquier participación, para lo que sea, hay que tener una carpeta complejísima. Nosotros dijimos, estamos de acuerdo con eso, sí está complejo. Primero, lo que tenemos que hacer como para descentralizar, no solo geográficamente, sino también estéticamente, para que opten y para que vengan personas que durante 30 años, durante 25 años, sabían que las becas se las daban a unos cuantos siempre, ¿no? Entonces, ni siquiera se tomaban la molestia de abrir la página o de venir al fonca. Ya no. Y ya no, porque nosotros dijimos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que toda esa banda que se creía excluida se sienta incluida? Le entre. Entonces, empezamos a capacitar a la gente para hacer sus propuestas, para hacer, para cómo entrar a la página. ¿Cómo hay como un propedéutico, un tutorial o cómo se le hace? Nosotros lo hacemos, lo hacemos presencialmente o vamos a los estados y lo damos ahí o en los institutos culturales o en donde nos dicen. ¡Qué maravilla! O lo hacemos por Zoom o lo hacemos por... Está padre. Y a los del DF pues los recibimos en la oficina y les enseñamos porque efectivamente la postulación es a través de una plataforma digital, ¿no? Sí. Fonca en línea, la conocen. Y luego hay términos que si uno no es gestor, cultural, o no te has dedicado ya varios años a tratar de sacar adelante un proyecto, igual no lo manejamos, ¿no? Exactamente. Y esas capacitaciones, pues lo que queremos es que la gente se sienta parte del sistema y que no, por el lenguaje o por la complicación, se sienta excluido porque no le entiende ciertas cosas o no sabe cómo subir un documento o no sabe de dónde se saca ese documento o no sabe describir un proyecto, por ejemplo. Oye, ¿y qué artes están reconocidas para pedir un apoyo? Porque uno pensaría plásticas, pero luego las plásticas ya son un chorro diferentes nuevas que es instalación, pero que también videoasta, pero que... Claro. Sí me explico, que la pintura ya también es muchas cosas, sí. Sí. De entrada... Las escénicas ya ni te digo. Sí, sí, sí. Ya se puede hacer cualquier cantidad de encuestas. Metradrama, transdrama, hiperdrama, sobredrama, todo de todo. Tienes razón, pero nosotros justamente por eso no ponemos limitantes. Ponemos paraguas muy grandes, artes visuales. Y puede ser desde gráfica... Si usted da, se cabe ahí, Es artes visuales, porque además quienes lo deciden es un jurado competente que sabe de lo que le están hablando. De esa área. De esas... Artes visuales. Exactamente. Hay otras donde hemos tenido que corregir, por ejemplo, en el sistema, por decreto, desde el año 93, estaba que la disciplina era coreografía y lo de teatro se llamaba dramaturgia y no está bien porque la dramaturgia es una parte del teatro. Sí. Pero entonces no entraba, por ejemplo, un actor. No entraba un... Porque decían, no, pues es para dramaturgia. Pero no, es para todo el teatro. Es para dramaturgos y escenógrafos y iluminadores y actrices, actor, directores. ¡Wow! Entonces hemos cambiado un poquito eso. La terminología ahí. Es teatro. Después tú puedes aplicar como dramaturgo o como escenógrafo y lo mismo pasa con las artes visuales. Hemos, según lo que nos aconseja la propia comunidad, nosotros trabajamos de la mano de la comunidad siempre. Ya sea porque son tutores nuestros o porque son parte de nuestro consejo directivo y los propios creadores que nos sugieren cosas. Entonces hemos modificado algunas disciplinas para que entren todos. Hay, por ejemplo, una que es artes aplicadas. ¿Qué tal? Ahí entran todas. Exacto. Hay animación, animación en video. Hay disciplinas que ni siquiera existen porque a alguien se le ocurrió un lenguaje, una manera de hacer algo y eso no tenemos por qué decirle esto no entra aquí. Y es un holograma y ve tú a saber eso cómo se llamaría. Y entonces lo nombramos a partir de eso y puede optar a ello. ¿Qué es lo más tradicional para lo que se han inscrito? Que tú digas, caramba, es que esto lo podría haber hasta pedido José Guadalupe Pozaz por decir algo. que es de lo más tradicional y que es de lo más avant-garde que hayan necesitado asesoría y yo creo que hasta de alguien que supiera de tecnología. lo más, de lo que más recibimos postulaciones en el sistema y en jóvenes creadores es de artes visuales y somos un país naturalmente propenso a la gráfica. Nos encanta la gráfica. Claro. Y la pintura, por supuesto. Entonces, ahí tenemos, siguen siendo como el gran volumen de nuestras postulaciones y por tanto, gran volumen de nuestros, no gran volumen pero una parte importante de los 200, buena parte son de artes visuales y muchos de pintura y de gráfica. Pero, de lo más loco, pues, de lo que hablábamos hace ratito, cosas que les llaman, antes les llamaban meta-escena o escena expandida, ahora... Eso cómo se ve más. Transmedia. ¿Cómo es una meta-escena? Es la escena dentro de la escena. Yo todavía no la entiendo bien pero entiendo que es los dramaturgos que creen que todo el mundo es un escenario y que, digamos, el arte escénico debe expandirse más allá del escenario. ¿Y de cuatro paredes? Es un poco lo que sucedía con el happening o con... Claro, claro. Además, es muy divertido, está muy bien. Algo tenemos en México que nos gusta romper, nos gusta innovar siempre y eso, los creadores mexicanos, yo lo respeto muchísimo. Ahorita me preguntabas, hay muchas cosas, no sé exactamente qué es eso de la meta-escena o de la escena expandida, medio lo entiendo, pero después veo sus trabajos y digo, pues... Y son asombrosos. Y son asombrosos porque rompieron paradigmas, porque están imaginando siempre otra cosa y ese poderío creativo que tenemos los mexicanos, bueno, que tienen los creadores mexicanos, es algo de lo que mejor se siente apoyar. Pues nosotros como funcionarios de cultura decimos, pues qué padre, vamos a hacer todo lo posible porque todos estos muchachos y muchachas tengan un apoyo para seguir haciendo estas locuras tan bellas que hacen. Y se apoya no solo a jovencitos, sino personas que igual entraron tarde al arte o que... Sí, claro, por eso se llamamos sistema, porque desde los adolescentes de los que hablábamos hace rato, hasta... perdón, la parte de jóvenes creadores, que es una de las más famosas y más socorridas, y después el sistema nacional, que ya son creadores formados, ya con una determinada carrera, es requisito, y después los creadores eméritos, aquellos que ya hicieron lo que tenían que hacer y ahora simplemente pues les damos una última etapa de la vida en dignidad con un reconocimiento del país para el que trabajamos. Y que muchas veces siguen produciendo hasta el último día, que es una belleza. Con Federico Silva, ¿con cuántos años? Bueno, estaba a punto de cumplir 100 años y seguía trabajando. El día anterior estaba trabajando, muchísimos, muchísimos. ¿Cuántos te puedo decir? El maestro Ripstein pues siguen trabajando, para qué digo nombres, pero no muchísimos. Pero son de ese calibre. De ese calibre. Y otra pregunta, de estos otras nuevas caminos, ¿cómo decías? ¿Artes qué? ¿Verbales o cómo? Ah, Artes Verbales. ¿Y allí qué va? ¿Qué entra, maestro? Pues mira, Artes Verbales es una convocatoria diseñada para el rescate de las lenguas, de una de las tantísimas lenguas del país que están a punto de morir. Entonces, quiere decir, los portadores de esas lenguas, que a veces, en algunas lenguas, son ya nada más que eran tres o cuatro. Sí. O uno o dos. Acabo de ver así en una exposición en Chapingo a unas de las últimas mujeres que hablaban un idioma que me dio mucha preocupación. Les dije, están haciendo algo al respecto y parecía que todavía nadie había ahí intervenido. Bueno, nos vas a pasar el dato y vamos a ver. Claro, porque sí fue preocupante, maestro. ¿Y qué hacen? ¿Entran ustedes ahí a documentar o qué hacen? Bueno, la postulación la diseñan ellos porque son diversas las cosas que pueden necesitar. Por ejemplo, hay muchas de estas lenguas que ya nadie ni siquiera las escribe. Entonces, el proyecto puede incluir la grabación del idioma para por lo menos saberlo oír y que eventualmente se vuelva a escribir para que se le comunique a los más jóvenes, para que los más jóvenes en las escuelas de sus comunidades no tengan que depender nada más del abuelo o del bisabuelo que les habla su lengua, sino que tengan una plataforma y una grabación en la que sigan oyendo su lengua ellos y sus hijos para que se perpetúe. Claro. Ese es el espíritu básico de artes verbales. También hay quien dice yo quiero la beca para esta lengua de mi comunidad o esta lengua mía materna porque quiero escribir una crónica sobre ellas porque quiero ser un recetario de cocina porque quiero cualquiera que sea no podemos ponernos estrictos y exigir lo mismo que en el castellano o en el español a un poeta, ¿no? No, no, no. En la trayectoria lo que queremos es salvar. Es otro parámetro. Es otro parámetro. Sí, porque es otra cosmovisión. Hay quien las canta, ¿no? Exacto. Entonces, ese es el estímulo para artes verbales. Básicamente, ustedes dígan cómo lo salvamos y lo ejecutamos aquí con este estímulo. Yo tengo mucha tarea que dejarle, ¿eh? Se va a llevar un altero así de plancha. ¿Cómo no? Para eso estamos. ¡Qué bonito! Y ahora, actualmente, con todo lo que han creado y con todas las que dan que no son solo para los creadores permanentes y todo, ¿cómo cuántas becas se estarán entregando? Mira, en este instante, así ya con el año, digamos, con las convocatorias ya casi todas cerradas, ahorita tenemos activos más de 2.100 beneficiarios de los cuales 600 son del sistema, otros 225 de jóvenes creadores porque además no solo apoyamos a individuos sino que parte importantísima de esto son los colectivos. Exacto, colectivos, compañías. Exactamente. ¡Uh! Tenemos apoyadas, nada más en lo que va del sexenio, 1.200, poco más de 1.200 compañías teatrales, de danza, de circo, de un programa muy exitoso que se llama México en Escena que tú debes conocer que mucho se cacareaba por ahí, incluso mucha gente me llegó a decir pues si eso desapareció, pero ¿cómo que desapareció? ¿De dónde? No están pero ni enterados. No solo no desapareció sino que creció. Sí, sí, se aumentó. En el año 21 tuvimos la instrucción de nuestra jefa, de la secretaria Frausto de subirle el presupuesto a México en Escena porque México en Escena es una vertiente importantísima, tiene tiene como beneficiarias constantemente a más de 60 compañías de danza, de teatro, de música, de interdisciplina, de circo. Todas las compañías que se dedican a las artes escénicas pueden optar a uno de estos apoyos y son apoyos muy contundentes. A ver si me explico, no es una bequita, no es un pago para que hagas una producción, es el mantenimiento de la compañía durante todo el año. Íntegra, imagínese. Íntegra, o sea, para que te dediques a lo que te tienes que dedicar, a ensayar, a buscar un texto, a mantener un teatro, a tenerlo abierto. No como antes que tenían que vender a Fores y dedicarle 10 minutos a la ensayada. Exactamente. Es como, pero si entregan productos también, yo he ido a ver muchas obras que han surgido gracias a que obtuvieron una beca. Muchísimas. Y que, oigan, hay que ir a ver qué pagaron nuestros impuestos. Exactamente. Y luego se ven unos productos padrísimos. Bellísimos, bellísimos. ¿A poco no? Yo les sugiero que entren a nuestra página, sistemacreacion.cultura.gov.mx, ahí estamos haciendo un repositorio digital con el currículum y la obra de todas esas compañías. Hay un apartado especial que se llama México en Escena y ahí están los videos, están las fotos, están los textos de todo lo que han producido las compañías de México en Escena que es bellísimo, es vastísimo, es diversísimo. Si se me permite la palabra, creo que no está bien dicho, pero es muy diverso. Pero vamos a crearla, ¿no? Vamos a crearla, es diversísimo. Sí, sí, sí se pueden crear palabras porque no, ¿verdad? Está vivo nuestro idioma. Pero otra cosa también, ¿qué pasa cuando alguien lo pide para hacer una de estas como instalación o una cosa así? ¿A dónde queda eso? ¿Se exhibe un tiempo? Esa es parte importante del sistema, por eso, nuestra responsabilidad y en general de todos los, de toda la Secretaría de Cultura es darle salida a esa obra, darle difusión, darle sentido, ¿no? No solo importa que tú hayas escrito tu libro y lo guardes en un cajón, que hayas hecho tu película y no nadie la vea, es que la salida, la exhibición de esos productos sea una constante. Entonces, por eso nosotros tenemos un programa que se llama Interacción Cultural, que todos los beneficiarios, los más de dos mil, tienen su cartera de obra, los teatreros, los escritores, todos, los talleristas, todos, perdón, los cabareteros, los cabareteros también, ¿no? Y ellos dan funciones gratuitas por el interés público. Entonces, nosotros hemos hecho una curaduría y una, hemos abierto todo un área en el sistema para programarlos en diversos espacios. y que se pueda conocer. Y que se conozca. ¿Y el libro igual o ese se hace digital o cómo le hacen para que llegue también a muchos, a muchos y muchas? No, el libro, presentamos constantemente los libros de nuestros autores o en el Centro Cultural Los Pinos que nos tenemos ahí al lado porque es nuestra sede. Claro. O donde ellos quieran hacerlo, en las ferias del libro, en las universidades de sus estados, en sus comunidades. ¿Ustedes hacen el tiraje, por ejemplo? ¿O eso? No, 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 eso lo hace, eso es parte del apoyo, digamos. ¿De la propuesta? Exactamente. Si la propuesta lo incluye, se edita el libro, pues, ¿no? Pero básicamente es para generarlo. Después ya el acuerdo de edición, pues puede ser con la editorial que tú quieras, pues. Ah, yo puedo llevar ya, ya me ayudaron ustedes un año para escribir, ¿no? Exactamente, ahora ya lo tengo, pues. Pero también es importante porque luego duran más del año, ¿no? Bueno, eso es importante. ¿Por qué? A ver, platícanos. El sistema, Jóvenes Creadores sí es una beca de un año. Pero hay otras que se brinca. La beca más importante que es la del sistema, es la del sistema nacional, pues, la de los creadores ya en forma. Esa es una beca que dura tres años. Yo no conozco una beca en el mundo. No, bueno, en ningún lugar, ni privada, ni nada. Ni privada, ni pública, ni nada, que dure tres años y con los montos. Claro, que se están manejando. Exactamente, esa es la parte más, digamos, insólita del apoyo a la cultura y a la creación que tiene el gobierno de México. Yo voy a veces al extranjero, les cuento lo que hacemos, los montos que ejercemos y no me lo creen. Y luego, también lo cuento aquí, tampoco me lo creen, pero bueno. Pero miren, créanos, ojalá pudieran hablar a los creadores. Exactamente. Porque pudieran hablar con ellos. Mira, tan fácil como esto, es muy difícil ver a un creador o creadora encumbrado en México, o poeta, o novelista, o cineasta, o de la disciplina que tú quieras, que no haya pasado en algún momento por el sistema. Hay unos que han pasado varias veces. Qué bonito. siempre es... El otro día hablábamos aquí con Javier y me decía, imagínate si Rulfo hubiera conocido el sistema. Pues a lo mejor no hubiera tenido que vender llantas. Y a lo mejor la obra de Rulfo sería otra. Mucha más extensa. No lo sabemos, pero imagínate que hubiera optado a una beca de este tipo. Qué bonito. Oye, eso se presta a una novela. Hay que hacerlo. Lástima que se murió Rulfo, si no, ahora quién la escribe. No, bueno, pues sí, igual tendríamos más novela. ¿Quién sabe? No sé si se hubiera atrevido. No, no lo sabemos, pero desde luego hubiera vivido más tranquilo. No hubiera tenido que vender llantas ni escribir guiones de comerciales. Claro, sí, porque muchos de nuestros grandes escritores han trabajado hasta en publicidad. En publicidad, claro. Que se nos cuente. Y después lo siguen haciendo porque tienen un éxito. Se acaba la olla, se vacía y hay que adorarle mientras existe un nuevo libro. ¿Cómo puede soñar con una beca nuestros amigos que nos están viendo en toda la República y hasta más allá de las fronteras? ¿A dónde entran? ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la época para entrar? Pues miren, la época para entrar es ahora. Las convocatorias, la mayoría de las convocatorias del sistema se emiten en marzo y entonces ahora es muy buen momento para que empiecen ustedes a llamarnos a venir a la oficina si viven fuera de la ciudad pues a escribirnos un correo o llamarnos a las oficinas. Hacemos asesorías como ya te dije sobre cómo postular pero si no necesitan eso la página es foncaenlinea.gov.mx es la plataforma digital donde se postula ¿no? Ahí pues es bastante amigable se entiende si es por primera vez tienes que hacerte un número un código de usuario ¿no? y una contraseña y a partir de eso yo les aconsejo que antes de empezar a meter cualquier documento a hacer una postulación nos llamen o vengan a una asesoría para asegurarnos de que esté bien hecha y que tengan todos los números y papeles y que tengan todos los papeles que se necesitan para eso ¿no? Claro para que no digan oh ya cargué 8 y me falta uno que no tengo ahora te voy a contar otra cosa porque creo que es que es importante saberlo si bien es virtuosísimo el sistema nosotros le hemos metido un poco más de onda y me explico esto que decíamos al principio sobre que el Fonca siempre fue un sistema de entre de privilegios y endogámico yo creo que sí después alguien se peleará conmigo me va a decir que no es cierto pero yo creo personalmente que así era y muchos otros perdón nosotros lo que hicimos es primero nuestro primer cometido fue democratizarlo y hacerlo incluyente para todos aquel que creía que no podía obtener una beca del Fonca porque siempre se la daban a los mismos que también se acerque y también y mira tan fácil como esto los últimos tres años más del 60% de todos nuestros beneficiarios lo son por primera vez anda es decir era muy difícil que hubiera un nuevo beneficiario en el sistema había quien la tenía la beca 4, 5, 6 y 7 veces en diferentes vertientes ahora tenemos ese orgullo de que logramos que llegara al gran público nuestras convocatorias y la prueba es esa que pues mucha más de la mitad casi el 70% son nuevos o sea nunca habían optado una beca del gobierno y como lo hicimos esto pues primero quienes eran los que decidían quién ganaba eran los jurados y los jurados eran un padrón cerrado era necesario por ley por norma que los jurados hubieran sido parte del sistema antes entonces pues esa es la carne de cultiva para la endogamia es decir tú me diste una beca pues ahora yo te doy una beca ¿no? o sea ¿cómo? ¿cómo sucedió? pues no puede ser nosotros lo que hicimos es ampliar ese padrón sí que no suceda lo mismo qué gusto haber escuchado esto y que además para que se animen para que lo intenten y para que propongan lo que quieren aquí es que los asombren ¿no? nos dejaremos asombrar y acérquense traigan sus proyectos postulen y verán que les vamos a hacer caso que estaremos obligados de su trabajo y además le daremos difusión a su trabajo que es parte la parte más divertida de nuestro trabajo es luego sacarlos y programarlos en plazas públicas tenemos ahora todo Chapultepec para programar todo el centro cultural Los Pinos para programar y donde nos propongan ¿no? hemos hecho cosas en la biblioteca vasconcelos en el cenar en fin donde se nos ocurra donde se les ocurra nosotros los apoyamos para eso que lindo muchísimas gracias a Juan Carlos Bonet secretario ejecutivo del sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales el antes fonca antes fonca ahora como se dirá todo esto ¿verdad? está complejo el sistema el sistema creación eso es todo el sistema creación muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes llegamos al final de esta conversación les agradecemos habernos acompañado y claro esperamos vernos en el próximo episodio de Cultura Compartida hasta entonces ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.